Efectivamente hemos trabajado en todo lo que es el ámbito de la subvención urbana nuestra. Hemos tenido varias llamadas de caída, tanto de postes, cables de alta tensiones, árboles que cayeron tanto sobre vehículos como viviendas, algunas otras cuestiones, unas chapas que se han volado. Bueno, sí, hemos tenido dos dotaciones desde que terminó el viento, alrededor más o menos de las 9 y media de la mañana, prácticamente hasta las 2 de la tarde trabajando en toda nuestra ciudad, recorriendo los distintos barrios. ¿Personas evacuadas, lastimadas? No, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, ningún daño hacia ningún ser humano, sino a personas. Sí hemos llegado a un lugar donde un perro había quedado al otro costado por uno de los cables que estaba tendido sobre un sector de una vereda, que falleció el mismo. Ahí se hizo un balizamiento en el lugar y se esperó que llegue el personal de Ensa para que corten la energía eléctrica. Pero ya los servicios se han repuesto inmediatamente. Tengo entendido que sí, tengo entendido que Ensa sigue trabajando, que ya están poniendo los servicios en condiciones, hemos removido los árboles en unas viviendas que habían caído, y bueno, acá seguimos con la guardia en la expectativa y esperando por cualquiera normalidad, ¿no? Pero parece que las condiciones del tiempo están cambiando para mejor. Sí, efectivamente, ya estamos más tranquilos, ya hemos terminado los trabajos alrededor de casi 14, 30 horas. Desde ese momento tenemos la guardia de prevención que se encuentra acá en el cuartel en operativa y esperando cualquier inconveniente.